Hola, soy Rubén Bringas de Estudialinternet.com En esta ocasión vamos a ver base media y triángulo rectángulo Nos piden ayer A y B En esta figura, si la mediana BM mide 12 Dicen que esta mediana mide 12 Ya La mediana Mediana mide 12 Quisiera decir que va a partir este segmento AC En dos segmentos iguales Este es el rucho, este también es el rucho Ya Y como calculamos cuanto vale A y cuanto vale B Como acá hay un 12 Habría que relacionar este 12 O bueno, este lado, con este lado y con este lado Pero como Vamos a tener que hacer Dos trazos auxiliares Bueno, miren Vamos a recorrer Lo que es una base media Una base media Bueno, esto estrictamente no es el teorema de la base media Se puede decir que es un derivado Si yo Uno los puntos medios De un segmento Bueno, de este segmento de recta Y este segmento de recta En este triángulo Estas dos rectas van a ser paralelas Estas dos rectas van a ser paralelas No solo eso Sino que si este es A Este va a ser como A Esta va a ser la mitad de esta base O al revés Esta va a ser el doble de esta base Entonces eso es lo que vamos a hacer Miren Vamos a trazar Voy a trazar esta recta punteada Voy a trazar esta recta punteada Que sea igual a que distancia A esta distancia de acá De B hasta C Voy a trazar esa distancia Que sea la misma Entonces este va a valer Como tronquito Este también va a valer como tronquito Y ahora miren Voy a unir este punto Con este punto de acá Voy a unir estos dos Y ahora sí Tienen que ver la base media Miren Lo voy a dejar acá más chiquito Tienen este tipo de triángulo Por acá es Este Bueno va a estar así Acá es tronquito Acá es tronquito Y acá es serrucho Serrucho Entonces bien Se pueden dar cuenta De que tiene esta forma Tiene esta forma de base media Entonces como este segmento vale 12 Este de acá tiene que ser el doble ¿No? Y este 12 Este tiene que ser el doble Este tiene que ser 24 Allá Entonces todo esto Va a valer 24 Todo este segmento Va a valer 24 Y ahora miren Quiero que vean De que acá hay un lado común Miren Este es un triángulo rectángulo Si este es 90 Este también es 90 Yo lo quiero que vean Este caso es congruencia Lado Ángulo Lado Lado Ángulo Lado Tronquito 90 Bonita Tronquito 90 Igualita Quiere decir que los dos triángulos Son congruentes Si son congruentes Quiere decir que tienen los mismos lados Y los mismos ángulos Y que a cada ángulo Se lo pone un único lado Y que a cada lado Se lo pone un único lado Un único ángulo Entonces miren Si a 90 Se le pone 24 Si a 90 Se le pone 24 A este 90 Que se le va a poner También tiene que ser 24 ¿No? Entonces voy a escribir por acá 24 Ser igual a 3A Más B medios Ya Pero miren Dense cuenta que esta distancia De acá hasta acá Es la misma que de acá hasta acá Así que 3A Va a ser igual a B medios ¿No? Ya que la distancia de acá a acá Es la misma que de acá Hasta allá Este B medios Lo voy a escribir como si fuera 3A Ya que la distancia es la misma Miren De A a M De M a C Entonces 3A más 3A Va a ser 6 veces A Igual a 24 El 6 pasa a dividir Y A me va a salir 4 Entonces yo tengo lo que vale A ¿Cómo A yo cuánto vale B? Voy a poner el nuevo 24 Es igual a 3A Más B medios Y ahora Y ahora Yo en vez de poner 3A Como la distancia de acá a acá De A a M No tengo que de M a C En vez de poner 3A Voy a poner B medios Voy a poner B medios Más B medios Igual a 24 Igual a 24 Y B medios Más B medios Es igual a B Entonces B Va a valer 24 Y miren Y esto es justo lo que nos piden Hallar A y hallar B ¿No? Nosotros hallamos A La respuesta Y también hallamos B Bueno Acá lo difícil Es hacer estos trazos ¿No? Bueno Pero con la práctica Esto lo van a visualizar Con una mayor facilidad Ahorita es un poco complicado ¿No? Para lo que Para lo que no ha hecho Este tipo de trazos Bueno Eso sería todo Muchas gracias por ver este video No olviden dejar sus comentarios Si os da un me gusta Nos veremos en una próxima oportunidad Gracias